¡Cabecitas! Ahora mismo estoy a punto de jugar un partido, pero quería estar en este vídeo para deciros que dejéis 5.000 likes si queréis una segunda parte reventando en el parque. Yo ahora me voy a hacer unos verdes, pero jugando al fútbol. Así que dejad vuestro like, no os haitéis porque queremos ver una segunda parte de este pedazo de vídeo. ¡Gen, ché! ¡Ojito! Que más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal y no tiene que activar la campanita. Claro, pues normal que luego no te enteres de cuando subo vídeo, no te llegan móvil, normal. ¡Muy buenas a todos! Soy Aircris, tengo que ver un nuevo vídeo. Sin duda es el resumen de uno de esos directos que de verdad pasa realmente de todo. Así que sin más demora os dejo el resumen del directazo que hicimos en twitch.tv.x2k. Como siempre recuerdo que me seguéis por allí pero no perdon ningún directo. Y sobre todo que me seguéis por Instagram, donde siempre vais a ir con la enteración de cuándo son los próximos directos. Así que sin más demora os dejo que lo vídeo de hoy que ya os digo os puedo asegurar merece mucho la pena sonrisas. Así que... ¿Quién se mete con la oferta? ¿Quién? ¿Quién quiere? A ver... A ver... Te la asisten... ¡Ey! 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 Nada, como tenga... como los dos caminos enfermos, tío, tenemos un muchacho y un problema, ¿eh? ¿Eso qué? Pues verde... ¡Ey! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Tri, tri, triple! ¡El bar está abierto! ¡Jajaja! ¡No puede! ¡Guti! ¡Ahora llego yo! ¡Ey! ¡Está colado un caibo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está colado uno! ¡Vámonos! ¡Qué buena defensa! ¡I see you! ¡Verdad! ¡Un calvo ahí, tío! ¿What happened? ¡Ey! 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 ¿El calvo está ahí en medio, tú? Oye, a piedra, tú. Me está ahí concentrando el calvo en medio. ¿Qué hace ese calvo? No, no, pero que lo estoy diciendo, ¿eh? Que hay un caibo épico. Se lo está gozando ahí, ¿eh? No, no, no. Eso es tuyo. Se lo está gozando el tío ahí en medio, ¿eh? Hermano, estoy flipando mucho, ¿eh? Que se ha colado por la puta cara. ¡Mira, mira, mira! Hasta luego. Vámonos. ¡Oh, qué buena cabecita, madre mía! ¡Cabecita! La gente quería mate del cabecita. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? La patata caliente. Dámela. Dámela. ¡Dámela! ¡De aquí mismo! ¡Ay! Baja, Mau. Está complicadísimo ya el partido. Pero se puede todavía hacer cositas. Te la paso. Dámela. ¡Uh! Tri, 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 triple cabecita. No, no, no. No, no. No quiere entrar la pelotita naranja. Vamos, es nuestro otro momento. It's the time. Aún se puede. Muy buenas defensas tenemos que hacer. Y esta gente lo mete todo. Ven cambiado, ven cambiado, ven cambiado. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Sí! ¡Hey! ¡Imagine! ¡Wow! Muy buena defensa ahora, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cállate, cállate! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Imagine! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el básquet! ¡Mete el meravigo! ¡Vamooo! ¡Qué buen time! ¡Uf! ¡Qué problema! ¡Vaya defensa! ¡Pero vaya, vaya, vaya manera! ¡Vaya, ojo, eh! ¡Qué remontada! ¡No! ¡Hace un choc! ¡Contra... ¡No van a entrar los vecinos, tío! ¡Contra Kevin Durante! ¡Cuatro hostias! ¡Las viejas! ¡Las voy a tener que asesinarlas yo con mi propia mano! ¿Quiénes estáis? ¡Ehhh, yo! ¡No! ¡El Chris y... ¡El Chris y yo así! ¡Y a mí no me dice nada! ¡El puto gafas de mierda! ¡Come mierda! ¡Va! ¡Te lo he explicado! ¡Métete, tío! ¡Si yo te lo he directizado! ¡Hijo de puta! ¡Ahora me come los huevos! ¡Hora que se meta! ¡Tío, te lo he explicado! ¡Dame la polia! ¡Toma! ¡Explica, tonto! ¡Venga! ¡Y siquiera sabía que estaba en la casa, tío! Yo estaba en directo tan tranquilo. No, no, se acaba de llegar a la casa ahora. ¡Ah, vale! ¡Pues entonces, tío! ¿Cómo voy a avisarle? Escúchame, por esta victoria, mira lo que voy a hacer, ¿eh? ¡Ojo! ¡Si te metes Vitu! ¡Nueva suscripción! ¡Si te metes Vitu! ¡Me vuelvo loco! ¡Ojito que tenemos suscripción de Papi y Gaby! ¡Que he suscrito con ahí el tío cuatro meses ya! ¡Muchas gracias, cabecita! ¡Eres un auténtico MVP! ¡Me ducho y entro a meterme unos verdes con los muchachos! Bueno, bueno, bueno. ¡Con los muchachos! ¡Cuando se meta Vitu me voy a volver loco! ¡No digo más! ¡Ojito que tenemos nueva suscripción! ¡Ojito que tenemos suscripción de Vitu! ¡Que he suscrito con Twitch Prime, amigo! ¡Para Vitu, para Vitu, para Vitu! ¡Vamos! ¡Vamos! Verde. ¡Tengo una suscripción de Vituper con Twitch Prime! ¡Que de hecho es la primera vez que se suscribe! ¡Amigo! ¡Eres auténtico MVP, Vitu! ¡Bienvenido a la familia! ¡Al Team Aircris! ¡No va a venir arriba, eh! ¡Ya! ¿Pero esto qué es, bro? ¡No, no, no! ¡Bro! ¡Bro! ¡Bro, ¿qué haces, Vitu? ¡A ver, es que aquí es una puta! ¡Ojito que tenemos nueva suscripción! No, no, ahora mismo no estoy viendo la pantalla. O sea, ahora mismo no estoy viendo lo que está pasando. ¡Ojito que tenemos nueva suscripción! A Vitu se le ha ido la cabeza. ¡Ha regalado cinco suscripciones! ¡No le he regalado nunca suscripciones en mi canal, sí! ¡Ojito que tenemos nueva suscripción! 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 ¿Qué está pasando, tío? ¡Pero se me ha caído esto! ¡Ya me ha dicho, perdón! ¡Se me ha caído! ¡Han llegado, han llegado! ¡Nos vamos! ¡Abrimos las bandas! ¡Claro estemos en Madrid! ¡Yo los atletas! ¡Te espero! ¡Y te la meto! ¡Dentro! ¡Va por ti, Víctor! ¡Y es que estoy súper raya ahora mismo con lo que ha hecho Vituber, tío! O sea, cuando le digo las canciones a la gente ahí en Europa FM, que dice ¡Para mi novia Natalia! Pues igual. Yo los triples para mi novia y Vitu. ¡Qué monstruo el Vitu, tío! ¡No, nunca voy a ir viendo este... ¡Oh! Bueno, bueno, nada, espera. ¡Oh, qué bonito! ¡Vamos! Nada, lo que ha hecho Vitu es historia del canal. O sea, nadie ha regalado nunca cinco suscripciones a mi canal, tío. ¡It's time! ¡Oh, oh! Fumada, ¿verdad? Fumada, pero canastita. ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Me he metido! ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué bonito es el masque! ¡Oh, oh! ¡Ah, sácala! ¡Eso es! ¡Game time! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Mejor aseguro! Oye, y para allá dos partidos, eh. Parece que se nos iban al carrer y al final... ¡Había por el balón, tío! ¡Qué rego, tera mío! Nada, nada, Guti. Estoy atrás. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vaya triplazo! ¡Qué buena fase, eh! ¡Ah, sí! ¡Vamos a mandarle un saludo a Jano! ¡Con una chaqueta nice! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Adidas, amigos, de momento está a otro nivel, eh. ¡Ey, Jano, te quiero, tío! ¡Jano, te quiero, bro! ¡Jano, te quiero! ¡Mira qué suena más guapa, Jano! ¡Te quiero, bro, Jano! ¡Te quiero! ¡Saludos, Jano! ¡Hasta por todo! ¡La chaqueta nice! ¡Jano, te quiero, bro! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh, Wanda Vichis! ¡Vamos! La primera que se dio cuenta fue mi novia. Él me dijo, oye, ¿esto, tío? Ni siquiera has hecho coña ni nada. Digo, no, es que no me da ni cuenta. Yo es que no sé lo que ya ha puesto. Es que eres un personaje que flipa. ¡Sácala! ¡Ese! ¡Ahí está! ¿Cómo la movemos? ¡Madre mía! ¡Otro verde de cabecita! Verá algún nombre que veas por ahí y decir, oye, está ahí. ¡No una chica! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Cabecita! ¡Cuarto! ¡Tíratela tú! ¡Claro! ¡Claro, Cooper! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pásala! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Tri-tri-triple! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos a meter aquí al BitTuber. Vamos a hacer Small Ball como los Rockets. ¿Cómo te las has marcado, Bitway, con las cinco suscripciones recohistóricos del canal? Nadie había donado tantas suscripciones, tío. ¿Nadie había donado tantas suscripciones? ¿Nunca? ¡Joder! ¡Qué enfermo! O sea, creo que donó un día... No sé si fue Edgar o no sé quién fue que donó... ¡Jajajaja! ¡Cómo lo sabía! ¡Tenemos nueva suscripción! ¡Cuánto me ha dicho, chaval! ¡Ya me llamo! Yo te he escuchado un leve silencio de los brazos. ¡Enferlísimo! ¡Se te ha ido la olla, eh! Me lo he pensado, pero... ¡Eh! ¡Buen karma! ¡Ojito, que tenemos nuevas suscripciones! ¡Ojito, que tenemos nuevas suscripciones! ¡Mano, nunca he donado 10 suscripciones, eh! ¡No, no! ¡Que igual 10 suscripciones es el... ¡2 generados calientes! ¡Ojito, que tenemos nuevas suscripciones! ¡Hostia, tío! ¡Tien, carmen, aquí ya estamos! ¡Es que no me da ni cuenta de cómo he empezado! ¡Qué grande el cabecita! ¡10 suscripciones, tío! ¡Récord histórico del canal, tío! ¡Tal que así! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Vaya triplazo! ¡Parte incluso! ¡Lo dejo ahí! ¡Oh, qué chapita de cabecita! ¿Qué te parece, Gai? ¡Uy! ¡Ah, es broma! ¡Joder, tío! ¡Aaah! ¡Qué rabia! ¡Buen robo! ¡Let's go! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Vaya verde, tú! ¡Qué buena! ¡Qué rabia en Vitu! ¡Vamos, Vitu! ¡Qué rabia en panita! ¡Tira, tira! ¡Vamos! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Claro! ¡Ya ves! ¡Qué rabia en Vitu! ¿Por qué no habla Vitu? Está hablando, joder, la que habéis escuchado Amigos, hola Ahora es el momento It's the time Let's go Un placer, nos vemos Adiós Vitu, muchas gracias por pasarte por esas donaciones De suscripciones, crack MVP Y hasta aquí, amigos, el episodio de hoy Lo he dicho, si queréis una segunda parte Reventando el barrio con Papi Gaby Simplemente tenemos que llegar a 5000 likes Así que de vosotros depende Así que amigos, espero que os haya gustado Si os ha gustado el botón de me gusta El botón de comentario no pasa que os ha parecido No voy a suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!